Otra visión con Paulo Lacerna y de la vida en comunidades urbanas en el MIT, que es la mejor universidad del mundo. Y que, aunque su formación es en ingeniería, tiene una sensibilidad muy grande hacia los temas sociales y hacia los temas culturales. Ella es Paula Moreno. Bienvenida, Paula. Buenas noches. Buenas noches, Paula. Paula Moreno fue la ministra de Cultura, fue primero la ministra más joven en el gobierno del presidente Uribe, siendo mujer negra, fue la primera ministra negra en Colombia y está abriendo un camino para que los colombianos entendamos la importancia de no ver el color de la piel, sino de respetar los seres humanos que hay detrás de ese color de la piel, entendiendo que tiene que haber una diversidad y una inclusión en la sociedad colombiana. Paula, yo quisiera que usted me cuente, después de haber contado esa trayectoria académica, que es descrestadora, cuénteme un poquito de su infancia y cómo usted nace en Bogotá y vive en Bogotá, una ciudad indiferente ante los negros. Claro. Bueno, es como una mezcla, ¿no? Porque además mi vida formal, de colegio, escuela, y donde mi mamá además trabajaba, pues era aquí en Bogotá. Entonces, sí era como tener a Bogotá como el sitio formal y Santander de Quilichao, el lugar de la libertad, de las vacaciones, de los primos, de la familia ampliada, de la presencia negra, de las raíces, del campo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, era esa mezcla de ser además los únicos negros en el barrio, los únicos negros en el colegio, los únicos negros en el trabajo, que nos daba un elemento también de especialidad, y eso implicaba además que nuestra familia bogotana fueran los negros que iban llegando a Bogotá, de los pueblos de Santander. Y eso daba un elemento, sí, de especialidad, a veces de incomprensión. Digamos que yo recuerdo mucho que en el colegio la gente siempre hacía como burlas, a veces, como chanzas, yo recuerdo un niño que me decía, no, no, es que Paula, si tú y yo nos casamos, nuestros hijos van a ser como las vacas, manchas negras, manchas blancas. Entonces, yo decía, ¿por qué es esto? Entonces, yo siempre llegaba a la casa a decirle, ay, mamá, mamá, ¿por qué me dicen así? Mamá, ¿por qué es esto? Y mi mamá siempre como que me decía una frase muy corta, y decía, Paula, es gente ignorante, usted no se detenga en esto, usted siga. Y cuando iba a Santander de Quilichao le tocaba, aquí vivía con esa realidad urbana, que es una realidad con cierta inseguridad latente en las calles. Pero cuando usted iba a Santander de Quilichao, ya no era la inseguridad latente de las calles de Bogotá, sino era que la guerrilla se había tomado al pueblo para robar la caja agraria. Claro, claro, era... Entonces, era un conocimiento de una realidad completamente diferente. Claro, digamos, eso fue cambiando, pero sobre todo en la niñez era un tema que uno sabía, y en el pueblo se decía, los muchachos van a entrar. Entonces, yo siempre recuerdo esta anécdota, que estábamos con mis primos todos en una piscina, y llamaron y dijeron, los muchachos entran en dos horas, y nos tocó a todos, ¿no? Simplemente ponernos la toalla y salir corriendo para la casa más cercana que encontráramos a guardarnos, básicamente, porque la guerrilla iba a entrar. Entonces, era como esa presencia que avisaba cuando iba a entrar, que todos sabemos que iba a robar, o iba a poner una bomba en el banco del pueblo, o hacer algo ahí, pero que avisaba. Pero ya después, digamos, sí se fue volviendo más complicado. Paula es hoy en día miembro del Consejo Asesor en la Fundación Ford, que tiene 13 miembros. Es la segunda ONG en importancia en el mundo, después de la de Bill Gates. Y Paula, digamos que representa a Colombia, y se ha dedicado sobre todo a ayudar en las reivindicaciones sociales y de equidad y de inclusión en el Pacífico colombiano. Cuénteme con la Fundación Manos Visibles, que usted, al salir del ministerio, fundó, ¿qué ha estado haciendo para tratar de que haya esa inclusión y equidad? Si uno quiere generar cambios sociales, necesita alzar su mano, decir, aquí estoy, generar procesos. Programar los cambios sociales no se van a dar por la interacción, digamos, general del mercado, como se plantea en la mano invisible, sino por cultivar los liderazgos de la base, que construyen paz, que hacen cosas positivas, y que necesitan una preparación y una formación para ayudar a cambiar relaciones de poder en este país. Entonces, llevamos seis años en eso, con una red de más de mil líderes. Y lo que nosotros hacemos en los diferentes municipios donde trabajamos es mapear a las manos visibles, que son esos liderazgos que promueven autoinclusión, que no estás esperando a que nadie los salve, pero que además son solidarios y están generando comunidad. Y lo que hacemos con esos líderes es fortalecer sus capacidades, pero además generar una integración, y ahí trabajamos como en doble vía, porque trabajamos con los liderazgos de la base, pero también tenemos una red de líderes nacionales e internacionales que se conectan con esos liderazgos de la base, y ahí es donde empieza una, ahí es donde empieza y le apuntamos a un cambio. O sea, lograr un empoderamiento en las nuevas generaciones para que haya un nuevo tipo de liderazgo. Una nueva élite, una masa crítica que ayuda a generar los cambios. Que en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, en el Valle, es súper necesaria porque son departamentos que aunque tienen una dirigencia, una élite, la élite tiene el prestigio de ser muy corrupta y de ser muy ineficiente. Entonces me imagino que con lo que ustedes están intentando es formar una nueva gente para que haga renovación. Pero ¿cómo cambiar esas culturas tan dañadas? El país en general está corrompido, pero en el Pacífico parecería haber una casi que mafia de la política que tiene aprisionado al Pacífico. Es que, Pablo, yo creo que nosotros a veces nos olvidamos que los liderazgos, los líderes que uno quiere tiene que formarlos y cultivarlos, no sean por osmosis, o sea, muy poca gente es la excepcional. Y creo que en lo que estamos enfocados es en buscar todas esas herramientas que nos permitan fortalecer esos liderazgos. Entonces, si uno no se acerca, si no se relaciona, si uno no respeta al otro y si uno no valida al otro también, pues, tanto desde las comunidades, digamos, en el margen, por llamarlo así, o de la periferia, como desde los liderazgos nacionales, ¿no? Porque entonces uno tiene la idea que entonces toda la élite bogotana o la élite de Cali o la élite básicamente es excluyente, racista, no sé qué. Entonces, parte es llevar también a una serie de personas y decir, eso hasta cierto punto ha sido cierto en ciertos casos, pero hay estos otros casos donde no. Y lo mismo es creer que en el Pacífico no hay nada, ¿cierto? Que es una cantidad de gente, que todos son corruptos, que todos no sé qué. Y entonces es parte de acercarse y decir, aquí hay muchas cosas. Y así como no se puede generalizar en este lado, tampoco en el otro. Y cómo construimos a partir de las similaridades de las intenciones conjuntas que tenemos. Bueno, eso suena chévere, inteligente, interesante. Pero ¿cómo hacer con la politiquería? Porque ¿cómo hace usted? A usted le, inclusive a usted le han invitado a la política, fue invitada a hacer fórmula vicepresidencial de Enrique Peñalosa y de... Oscar Iván Zuluaga, sí. Oscar Iván Zuluaga. Y dijo no, la felicito. Sí, porque aunque creo que la política es el camino para cambiar el país, la politiquería es muy compleja y una golondrina no hace verano. Entonces, en el fondo, ¿cómo han ustedes sobrevivido a pesar de los frenos políticos en las regiones? Digamos que parte de la apuesta es construir otras formas de poder, ¿no? Y construirlas desde la base, construirlas desde las universidades, construirlas desde otros espacios donde la gente se está movilizando, se está formando y está generando unos hitos que permitan ir sumando una cantidad de hitos positivos que permitan generar un contrapoder. Creo que, en particular, uno de los temas más complicados es la criminalidad, ¿no? Y digamos que ese es un tema muy complejo, un tema que para el país es muy complejo porque además como que todo se mezcla, todo se vuelve muy violento, e incluso también hay unas condiciones perversas que perpetúan que eso funcione. O sea, le pongo un ejemplo. Si un alcalde de Quibdó gana tres millones de pesos, tres millones y pico, un secretario, un millón doscientos. Cuando usted empieza a ver esas condiciones, usted dice, hombre, ¿por qué el país no le apuesta a que los alcaldes en estos municipios críticos tengan unos sueldos competitivos de manera que usted pueda llevar a personas... La gente mejor, mejor preparada. Mejor preparada, pero además que la gente tenga las condiciones para... Usted no puede pretender gerenciar una empresa y generar garancias cuando le paga a su gerente mal. Usted viene de una familia de mujeres luchadoras. Me acuerdo que su abuela hizo primaria, su mamá hizo bachillerato y logró ser abogada. Y después llegó usted. Esa condición de mujer negra, luchadora, por causas, no luchadora guerrera, sino luchadora por causas, cree que es bien vista en una sociedad tan machista como la sociedad negra en las costas nuestras. ¿Cómo hace usted cuando se enfrenta con líderes comunitarios en particular que son hombres, que son machos, que son los que tienen siete mujeres y veintipico de hijos, esos tipos respeten la visión que usted tiene de cómo progresar? Yo creo que ha sido todo un camino, Pablo, de ganar una validez con las comunidades. Digamos que yo arranqué incluso antes del ministerio a trabajar con estas comunidades. Yo manejaba proyectos de desarrollo. Yo fui misionera, he sido voluntaria de organizaciones y me encanta trabajar con las comunidades. Y siempre llego además con una visión muy de respeto. Yo no llego ni a imponer, sino a negociar, a articular, a complementar y a decir yo tengo esta intención. Si compartimos las intenciones, hagámoslo. Y segundo es que no pregunto. Digamos que no pregunto mucho ni me desgasto con personas que creo que no van en la línea de lo que me motiva y de lo que creo. Entonces yo trabajo con quien esté dispuesto a trabajar y que creo que éticamente responde a lo que estamos construyendo. Pero no me desgasto. La verdad es que no... Pero sí tiene razón. Yo recuerdo una vez que en Palenque hicimos una casa de cultura y yo le propuse a la comunidad de Palenque que la manejaran las redes de mujeres. Casi salgo volando de Palenque. ¿Cómo se siente vista por las élites blancas? Pues es como una mezcla. Digamos que yo tengo que decir que yo he tenido una receptividad muy positiva por las élites blancas de este país. Desde muchos espacios. Uno porque hay muchos elementos que compartimos desde los espacios donde me he formado, desde muchas de las personas además de élites internacionales que me han conectado y que me han abierto el espacio. Pero también uno se encuentra con seres humanos. Hay unos más abiertos que otros. Hay unos que incluso tienen y tenían muchos de sus paradigmas de racismo y que parte del diálogo y de la amistad ha sido confrontar eso. Usted recordaba como una ministra que se metía al barro en el tema cultural. Y aparte que le tocó hacer múltiples cosas, entre esas la conservación del patrimonio material, que son los monumentos, los edificios, todo lo que Colombia tiene para su memoria cultural. Se metió, en esa época acababa de salir la ley de patrimonio y era una nueva ventana para el patrimonio inmaterial, para respetar lo que son nuestras tradiciones, para reforzarlas y ponerlas en relieve. Y apoyó muchísimo las manifestaciones culturales colectivas como los festivales, la defensa de las culturas minoritarias indígenas, defendiendo sus lenguas y sus ritos y tradiciones. ¿Por qué se metió en ese tema? Porque definitivamente el enfoque era mucho en temas de diversidad y cómo logramos que la cultura de todos los colombianos se hiciera visible e hiciera parte de esa memoria colectiva. Y nos metimos en ese tema porque creíamos que el patrimonio inmaterial en este país tiene como unos sesgos, tiene unos elementos donde se mandan mensajes que no son, o sea, que los maestros de música son ciertos maestros y no los de música tradicional, que ciertas expresiones sí son y otras no, que ciertos festivales sí son y otros no. Entonces era abrirle espacio a esa diversidad y a ese patrimonio inmaterial que en muchas ocasiones es muy oral, que en muchas ocasiones además es de regiones del país que básicamente no aparecen también en los medios de comunicación. Entonces era abrirle el espacio. Y cuando preparamos la ley, pasamos la ley de patrimonio, sí pusimos ese balance entre lo material y lo inmaterial, y decir temas tan claros como en este país hay 66 lenguas nativas y esas lenguas nativas tienen un valor, tienen una implicación para el sistema educativo y no todo el mundo en este país habla español, ni tiene por qué hablar español. Y hay una validez de esos otros lenguajes. ¿Usted en esa labor internacional qué ha logrado? En la labor internacional. ¿Usted? Sí, generar una red de poder, una red de poder que me permite incidir acá, que me permite además aprender de otras luchas. Le pongo un ejemplo. Cuando pasa lo de las casas de pique en Buenaventura, primero llega la carta del Congreso de la Black Caucus, de los parlamentarios negros de Estados Unidos, a expresar solidaridad antes que el Congreso colombiano. Porque además el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió. Entonces cuando usted llega con el presidente de los Estados Unidos o cuando llega con el presidente de la Fundación Ford o cuando llega con la presidenta de Xerox Internacional o cuando llega, son negros y reconocen esa lucha por la justicia social y son solidarios porque dices que yo entiendo porque nosotros hemos pasado por eso. ¿Por qué no ha hecho nada por un tema que es importante? Yo sé que hay demasiados temas, pero uno ve cómo están depredando inclementemente al Chocó o al Pacífico con la minería ilegal. Ese sí es un tema que necesita apoyo internacional porque no solamente se está haciendo daño a las poblaciones que terminan tomándose el mercurio o la contaminación que generan esas minas de la minería ilegal, sino que además están depredando la naturaleza en la cual el Chocó es una riqueza monumentalmente grande para el planeta. ¿Por qué no asume esa vocería usted? Porque aquí el gobierno parece que va y mira y de pronto bombardea unas retroexcavadoras. Pero ahora que venga el posconflicto, pues de alguna manera esas minas van a seguir existiendo y nadie habla. Aquí los escándalos son recurrentes, ¿no? El escándalo de ahora fue el escándalo hace dos años, fue el escándalo y parece que todo fuera nuevo. Y hace muchos años que eso se viene denunciando. Pero creo que además ahí hay que plantear una cosa crítica, que incluso hablando con algunos de los mineros en Izvina y todo, y es el tema de la economía ilegal y cómo usted genera esquemas de inversión ambientalmente sostenibles que generen empleo. Es que estamos en municipios donde no hay empleo, donde la minería ilegal generó empleo y tristemente hoy, listo, estamos haciendo esto, pero igual va a ser reemplazado por otra cosa porque no estamos generando empleo legal. Entonces es la pregunta de la economía ilegal que nutre todos estos conflictos sociales, políticos, porque no hay generación en estas zonas, ¿no? O sea, usted se para en Quibdó, se para en Izvina, ¿cuántas empresas hay? Y usted tiene poblaciones con 180 mil personas, con 200 mil personas. Pero mucha de la gente que llevan a esa minería, que es casi una forma de esclavitud, que los meten allá abajo, no los dejan salir y cuando salen los esculcan para ver que no, están robando a los dueños de la minería ilegal. Mucha de esa gente no es del Chocó, es gente que llevan de otros lados porque son mejores mineros. Incluso de otros países llegan para ese proceso, digamos, que ya es una red pues muy... Pero entonces su planteamiento es que eso existirá en la medida en que no se leen alternativas a la juventud o a la fuerza trabajadora del Chocó. Y entonces en el post-conflicto hablamos. Pablo, a veces yo siento que aquí como que generamos una abstracción de las cosas y es, usted tiene hijos, ¿cierto? Yo tengo sobrinos y usted sabe que un muchacho sin nada que hacer es un peligro. Todo papá lo sabe. Y usted se para en estos municipios del Pacífico, donde además no hay recreación, donde la educación es muy deficiente, donde no hay fuentes de empleo y donde los servicios públicos son. Pero además donde lo ilegal llega rapidísimo, o sea, el Estado se demora siglos haciendo las cosas y lo ilegal llega, organiza, hace rutas, hace esto, saca aviones, hace de todo. Entonces usted dice, ¿por qué esto no...? ¿Por qué lo legal no llega de forma tan estructural y de forma tan rápida como llega lo ilegal? Y yo creo que parte de la pregunta que nos tenemos que hacer es eso, porque es que son comunidades con demasiadas carencias y donde no nos hemos involucrado con la eficiencia y con la prontitud que necesitamos. Usted no se quiso meter en la política. Usted me acaba de decir que una de las cosas que ha logrado a través de la Fundación es una red de poder para que asuman la vocería internacional, gente que le ayude a los damnificados de acá a poder reivindicar sus derechos. ¿Cómo creería usted que puede haber una mejor inclusión en Colombia y una mejor equidad? No debería decir mejor equidad, sino una equidad, pero digamos una mejor equidad. Yo creo que hay que trabajar mucho con las élites colombianas, porque hay un país que no quieren ver, que no quieren reconocer y al cual no quieren abrirle espacio. Y el mundo cambió. Y uno o abre espacio a propósito, o si no, las comunidades ya se organizan y lo abren. Entonces yo creo que hay un problema muy... Que si bien tenemos unas élites técnicas, competentes, serias, y eso lo podemos decir a nivel latinoamericano... No son conscientes. No son conscientes y creen que el mundo... O sea, que uno está hablando solamente de Bogotá y ni siquiera de Bogotá, porque hay muchas Bogotá, ¿no? Hay muchas. Sino de la parte donde usted vive, y ese es el mundo, y a la luz de ese mundo que usted ve, esa es Colombia. El post-conflicto. Los post-conflictos en Centroamérica en particular han demostrado que la época que viene posterior es una época más violenta por un reacomodo de la sociedad, y es difícil. Y de alguna manera, en esas regiones hay un control territorial de las guerrillas, y que si se va a unas va a quedar la otra. ¿Cómo ve usted el post-conflicto en el Pacífico colombiano? Yo creo que la gente no tiene muchas expectativas, lo cual me preocupa. Yo hice un ejercicio con más de 300 líderes cuando el presidente me pidió hacer parte de la Comisión de Paz, y no vi expectativas. O sea, la gente cree que las cosas no van a... O sea, la gente que vive allá. Claro, que las cosas no van a cambiar, porque lo estructural no cambia, ni se ha planteado cómo se va a cambiar. ¿Cierto? Entonces, yo la verdad creo que sí va a ser un... Digamos que sí va a ser difícil, pero creo que también a estas comunidades ya les han pasado tantas cosas que no hay expectativas. Y además, cuando uno ya se ubica en el contexto de estas comunidades, pues muchas de estas comunidades hay un porcentaje muy alto que sus hijos han nutrido este conflicto. O sus hijos han sido guerrilleros, o están en otros esquemas. Tenemos que repensar lo humano, ¿no? Porque parte de lo que esto va a exigir es abrir el corazón, abrir espacios... Y oportunidades. Y oportunidades, y tener una generosidad también adicional en contextos que son muy vulnerables, ¿no? El Chocó es un departamento que es visto como minero. ¿Por qué? Porque es que es más fácil extraer que producir. Pero realmente tiene un potencial monumental. ¿Por qué el Chocó... Bueno, la dirigencia no lo ve fácil, pero ¿por qué no ha logrado llamar la atención de Colombia con los otros recursos? Solamente el maderero, el minero. Yo creo que son, digamos, son dos aislamientos. Uno, es en términos de... Es que usted no puede llegar fácilmente, por ejemplo, por carretera al Chocó. La carretera al Chocó nunca se termina. Hoy todavía es una trocha. ¿Cierto? Y todo el departamento se mueve por agua. Y todo el departamento... Entonces usted tiene un aislamiento que a veces yo, de verdad, pienso en el caso de Buenaventura, pienso en el caso de Chocó, pienso en el caso de Tumaco, donde son carreteras que nunca se terminan, donde además son dominadas por grupos ilegales, por una cantidad de cosas. Y yo digo, bueno, esto parece a propósito, porque ¿por qué en el resto del país y en el mundo, en sitios particulares, estas carreteras se hacen, pasa? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y yo creo que hay un aislamiento y hay una permisividad y hay un tema de dejar como a su suerte estas comunidades y no intervenir sistemáticamente, porque no se comprende su valor. Es como estos negros que están allá en la selva, que lo que pasa es que son desordenados, que lo que pasa es todo esto, y también perpetuando unos estigmas que incluso aquí en Bogotá está. O sea, la corrupción no es solamente en el Chocó, es en el Caribe, es en Bogotá, en todos los sitios, en Colombia, desafortunadamente. Entonces, yo creo que hay un tema de permisividad, de falta de interés, y una raíz es que, claro, los chocuanos no están en las estructuras de poder. O sea, usted pregunta cuánta gente del Pacífico hay en Planación Nacional, cuánta gente del Pacífico hay en posiciones de poder, y esa falta de diversidad hace que usted no comprenda. Y yo le pongo un ejemplo incluso internacional. Si usted en un organismo internacional está tratando de hacer programas para Colombia y no hay ningún colombiano, ¿cómo mueve usted esa gente? O cómo aprende a moverla. O cómo aprende usted a moverla, o sea, cómo usted cuenta la realidad de Colombia si no hay colombianos, si solamente es con los lentes de un extranjero. Y eso es lo que pasa en las estructuras de poder bogotanas y todo esto, que no se abre espacio, entonces todo es, vamos a darles a ellos, pero sin ellos. ¿Cierto? Es una visión, aparte de paternalista, centralista. Totalmente. Pero además que usted necesita, para que la cosa funcione, pues es que estas comunidades tienen una experticia, un conocimiento, y usted las necesita para entender. ¿Usted aspira que con esos muchachos que se están preparando alrededor del mundo y en Colombia, llegue a haber un empoderamiento de los negros que sean capaces de poner los problemas de estas regiones del Atlántico y del Pacífico sobre la mesa, para que exijan que el país se voltee para allá? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digamos que hay una parte que creo que sí va a trascender, que está comprometida, que tiene principios éticos, pero que además ha visto el mundo, y que sabe que el mundo es más amplio, y que hay otras personas en el mundo que se convierten en referentes de ellos para saber que pueden hacer transformaciones válidas. Pues es meritorio que esas élites, el presidente Uribe le haya abierto a usted la ventana, el presidente Santos le haya abierto la ventana al ministro del Medio Ambiente, y que haya la oportunidad de que demuestren que son igual o mejores que nosotros. Eso creo que puede funcionar. Muy buena suerte en su cruzada de reivindicación por la conclusión y la diversidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos muy pronto.